Te estoy echando luz Güey, vamos a ir por una hamburguesa, ¿vas a querer ir o no? No ¿Estás lleno? Dice que trabajó Oye, güey, se fue la luz en la cuadra, güey Y te están echando la culpa a ti, José ¿Por qué? Porque aventaste un chingo de cables al poste de luz, güey Y tronó, güey ¿Fuiste tú o no? ¿Sí fuiste tú? No Porque todos los vecinos están enojados contigo, güey Están a la verga, güey Todos están infectados, güey Bueno, entonces, ¿por qué se fue la luz en la cuadra, güey? José Te estoy diciendo bien, güey El canica anda emputado, güey Dice que te va a desmadrar, güey Te va a desmadrar ¿Qué quieren, güey? Váyase, güey Que uno es una chingada, culero Los dejaron el pinche lector, güey Yo vengo a ver si ya cenaste, güey Porque voy por una hamburguesa Si quieres Eso es pinche vaco qué, güey ¿Qué es, pinche Joshua? Táiganmelo, güey Pa' sacarle la pinche cagada Aquí está Ahora, pinche Este, güey Arále, quijeros Este, güey Sálkense de aquí, güey El lichonario, güey, ¿de qué, 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 güey? Me asustas con tu sorrujido de aquí era, ¿o qué, culero? Mira, yo también estoy igual, güey. Ponle unos vergazos al Joshua. ¿Por qué, culero? Los rateros. ¿Muro está ese caro rojo? ¿Cuál es el rojo? Mantejero, muerto de hambre. ¿Qué es? El chore, el chore. Ve, dile, güey, ¿qué es lo que es? Pinche muerto de hambre, pinche pedazo de mierda de vasca. Era el chore, güey, el caro rojo. Ya, bájense, pues, pinches vatos, culos, rateros, güey. ¡Córrelos a la verga, José! ¿Cómo te estás chingando, güey? ¿Qué se ríe, güey? Dile, güey, ¿por qué se está riendo? ¿Qué se ríe, güey? Dile, güey, dile que por qué se está riendo. Churratero, culero. Bueno, ¿vas a querer hamburguesa o no? Yo te acompaño aquí, güey. Si quieres, vamos, güey. Tú sabes, güey, como tú quieras. A ver, ¿qué es esa barba? Es una moneda, güey. ¿Antigua? Guarda, José, esa madre vale mucho dinero, güey. Por ahí me dijeron que andabas en la alberca comiendo tacos, güey. ¿Qué contó con esa, güey? Sí, güey, ya me dijeron, güey. Son las viejas, güey. ¿Tú estás guardando la moneda de ombligo, mamón? Estás cabrón, José, neta, güey. No tengo ni playeras, tío, tío. ¿Te traigo playeras? Ahí tengo un chingo, güey. Tengo un pantalón. ¿Quieres un short o quieres un pantalón? No, no, no. ¿No quieres una playera de tirantes? Mira, mira, como camino a Chueco. Como camino a Chueco. Acá se cagaron, güey. A ver, güey, a ver. ¿Quién se cagó, güey? ¿Quién se cagó? No, güey. No mames, José. Ahí cagaste tú, güey. El José ya caga en la regadera, banda. Ahí. Ahí están los cocodrilos. ¿De verdad? Güey, está lleno ahí, güey. José, pues es que está tapado, güey. Dijiste que lo habías destapado, güey. ¿Y la sonda qué pedo? Ya se la quité, güey. Le quité la sonda porque la tenía tirada en el bote de basura. No, porque ya la tenía rebajada. Bueno, pues se va a seguir con el rollo, güey. Vamos. Vámonos, pues. Fierro. Esto, esto, ¿quién se cagó?